No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato La feria con sus jugadas Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi miembro de Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasa por tantos pueblos No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete robando verona No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Allí en mi miembro de Guanajuato Allí en mi miembro de Guanajuato Allí en mi miembro de Guanajuato Te ve dolores y largos Imbro de Guanajuato Quiero de Guanajuato Oko Que allí me hiper Oh 聖書 Gracias.